en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca 6, numeral 1, fracción 10, numeral 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 30, numeral del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y en términos de acuerdo y EFCOE por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivadas de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, 1 de marzo del 2021, se convocó electoral en sesión virtual a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a un pase de lista. Consejero, presidente, presente. Secretaria, secretaria, consejero electoral, propietario, Ariadna. Presente. Presente. Ortiz, Ortiz, Ana, Yael. Presente. Ramírez, Rojas, Moisés. Presente. Presente. García Martínez, Salvador. Presente. Patricia Quintero Guzmán, representante del partido. Permítame. Presente. Sí. Ok, permítame, es que aquí anda fallando, ok. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la existencia de quórum legal. Habiéndose declaró la existencia de quórum legal, siendo las nueve horas con cinco minutos del día lunes 1 de marzo del 2021, y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, dale lectura y someteré a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Instalación del Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral ordinario 2020-2022 al Congreso Local. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del 04 Consejo Distrital Electoral. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día. Ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 04 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, e inicio de preparación de diputados al Congreso Local, por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos que se pongan de pie. Inclusive los representantes de partido también. Ya que la sesión la está viendo el Consejo General. Con punto del siglo 04 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el Acuerdo IEPCO-CG-17-2020-21, por el que se aprueba el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirá en el proceso electoral ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero del 2021, no pasaré a tomar protestas de ley a la Oaxaca, así como a representaciones de los y dos políticos. Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto de Estado de Oaxaca, la Constitución Política del Estado de Oaxaca y la Constitución Política del Estado de Oaxaca, Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Para la celebra esta convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso. Así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. Rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Abonando al fortalecimiento institucional y una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Perfecto. Sí, aprobado. Muchas gracias. Aprobado por una anunidad de votos, solicito a la secretaria habilitada de este consejo que continúe con el punto del orden del día. Gracias, consejera presidente. Le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación siendo las nueve horas con doce minutos del día primero de marzo del dos mil veintiuno e instruyo a la secretaria habilitada a la que levante el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Seguiremos enviando la información correspondiente, compañeros consejeros, representantes del partido que nos acompañaron, muy amable por estar a la fecha acordada. Entonces, seguimos a la orden. El tema del acta la van a firmar ustedes, entonces permítanme que se haga el proyecto de acta para que en la sesión ordinaria que viene, me parece que en dos, tres días, puedan firmarla, de favor. Sería todo, si gustan, desconectarse. Buenos días, consejero presidente, consejero presidente, enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.